Saludos y bienvenidos a este video de Fútbol México Femenil, donde vamos a platicar las últimas noticias de la Liga MX Femenil. Chivas ya está en Torreón con convocatoria para el partido de mañana contra Santos Lagún. Estaremos repasando el resumen de Toluca contra Pumas Femenil, que se enfrentaron el día de hoy. Necaxa tiene nuevo refuerzo, también estaremos platicando de este tema. Y el América continúa su pretemporada en playa, así es que quédense hasta el final. Sin más preámbulo, comenzamos. Bien, pues el equipo de Chivas Femenil ya se encuentra en Torreón, donde mañana tendrán partido de preparación ante Santos Femenil. Y dentro de la convocatoria, el técnico del equipo, Juan Pablo Alfaro, tiene tres novedades. La inclusión de Carla Martínez, de Ana Camila Hernández y Mariana Andrade. La de Carla Martínez, que llegó como refuerzo para este equipo procedente de Toluca. Ana Camila y Mariana son jugadoras emergidas de la cantera y están convocadas para este compromiso. La única que no hizo el viaje es Susana Bejarano. No realizó el viaje con el equipo de las Chivas. El resto de las jugadoras están convocadas. Así es que veremos cómo les va mañana en partido de pretemporada contra Santos Femenil. Mientras tanto, las centellas de Necaxa anunciaron un refuerzo para el próximo torneo. Y se trata de la defensa Leslie González, que llega procedente de la UDG. De ahí salió, emergió esta zaguera que estará jugando con el equipo de Necaxa a partir de la siguiente temporada. Pero no solamente eso, continúa la extensión de los vínculos de los contratos. Y en esta ocasión le tocó a Dayana Fuentes, a la mediocampista, firmar hasta la apertura 2024. Así es que Necaxa continúa armándose y también otorgándole más tiempo de contrato a jugadoras valiosas que tiene en el equipo. Por su parte, hoy hubo partido en Metepec, donde la escuadra de Toluca terminó imponiéndose al equipo de los Pumas. Justamente vamos a revisar el resumen de este enfrentamiento. Bueno, pues el equipo de Toluca terminó venciendo dos goles por cero a la escuadra de Pumas Femenil. Primero con esta anotación de San Juana Muñoz en el servicio, llegando desde atrás. Y buena la definición de pierna zurda para abrir el marcador en este partido. Después sería el segundo gol de Noemí Granados. Vean este golazo bombazo que le pega de lejos al ángulo imposible para la Cancervera. Toluca enfrentará al América en su siguiente compromiso. Vamos ahí poco a poco. También hubo varios cambios dentro del plantel. Pero creo que vamos conociéndonos y siento al equipo más unido, más fuerte. Y como te digo, estamos día a día preparándonos y creo que los resultados se van hirviendo poco a poco. Yo en lo personal, tanto físicamente como en la unión con el equipo, me siento mucho mejor que el semestre anterior. Y pues en equipo creo que nos estamos conectando muy bien. O sea, hay asociaciones muy buenas. Este, creo que pinta para hacer un muy buen torneo. En tanto que América Femenil continúa con su periodo de trabajo en playa. Le están metiendo con todo a la pretemporada las chicas americanistas para llegar preparadas de la mejor manera al clausura 2023. Por ahora ya tienen a Sara Lubert como refuerzo para el próximo torneo. Y siguen en la búsqueda por ahí de algunas piezas que puedan fortalecer todavía más a este equipo de Coapa. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.